Bueno, como para algunos que no me conocen, mi nombre es Erika, actualmente juego en segunda división de España. Yo cuando escucho que el profesor Cardoso hace una actividad, hace otra, creo que necesitamos a más cardosos en nuestro país. Estoy tal vez un poco triste por la situación del fútbol. Dicen que las crisis es una posibilidad, una oportunidad, algo nuevo. Pero creo que el fútbol femenino nuestro está cansado ya de tantas crisis. Chicas, jugadoras, deportistas, creo que tenemos que poner un basta. Tenemos que ponernos precio, tenemos que ponernos un valor. Qué triste es saber que la mujer en Bolivia cuando juega fútbol y se lesiona, es muy probable que no vuelva a jugar al fútbol. Qué triste es saber que si no tiene dinero y apoyo, es difícil que vuelva a jugar al fútbol. Y eso es un punto muy importante también y agradezco a Fútbol Connect que desde ya mucho tiempo atrás veo que están comprometidos, están apoyando el fútbol femenino. Siempre digo que los sueños sin planes simplemente son sueños. Bueno, buenas tardes. Yo no tengo la verdad de lo que digo, la verdad a mí no me pertenece, yo defiendo un punto de vista del ya. La evolución del fútbol depende del entrenador. El entrenador o los entrenadores somos el 70% del equipo. Siempre, siempre que usted gane y siempre que usted pierda, para mí, Carolina Pineda, usted va a ser el responsable. Siempre. Cuando nosotros empezamos, así empezamos, en una escuela de barrio sin balones, sin petos. Pero yo siempre tenía muy claro el objetivo hacia donde queríamos ir y donde queríamos estar. Estudio comunicación social y periodismo y he venido elaborando estrategias de comunicación para visibilizar el fútbol femenino. He estado en competencias internacionales cubriendo como mundial, como la Copa América, como la Copa Libertadores, Juegos Centroamericanos. Si queremos que el fútbol en Bolivia sea grande y se desarrolle mejor, también tenemos que poner de nuestro granito, perdón, de nuestro granito de arena. Si tú piensas que puedes ser la jugadora profesional de mejor rendimiento porque lo has trabajado, te estás cuidando, eres disciplinada, créeme que eso te va a hacer llegar muchísimo más lejos. Cuando yo era niña, a mí no me dejaban tener un balón de fútbol. Y me inventé un balón de fútbol con papel y cinta. Y me lo inventé yo y así empecé yo a entrenar, sola. Obviamente sin que mis papás se dieran cuenta. Yo creo que esto nos reflexiona a todos para que cambiemos y cambiemos de actitud positiva para que podamos hacer de que el fútbol femenino esté representado de la mejor forma internacionalmente cuando nos toque ya jugar un sudamericano o pues quizás aspiramos también a ir a un mundial. Lo que nos queda a nosotros, como yo estoy diciendo, empezando de profesores, es apoyar. Es una pasión que se da, que nace de chico y bueno, eso es muy importante. Agradecer también al profesor, a las chicas de Colombia que vinieron a dar la charla. Es muy, muy interesante. Creo que hace falta que se traigan más profesionales como ella para que sigan dictando cursos a nuestra gente. Es muy necesario, necesitamos aprender mucho más, desarrollar un poco más el fútbol, llegar a más gente sobre todo. Y esta iniciativa del profesor Cardoso, ojalá sea imitada. Sigan adelante, como decía ella, sueños y planes. Sí existen los sueños, siempre y cuando uno la planifique, siempre tenga una disciplina, tenga constancia y tenga actitud sobre él. Mucho gusto, muchas gracias por la cobertura. Siempre que veo Facebook, redes sociales, veo a Fútbol con él y de verdad que me siento muy contenta de que nos estén apoyando.